¡Suscríbete al canal! Vale, a ver Hostia, aquí fue donde me maté, ¿no? Sí, porque hice esto Hice esto, hice esto Vale, esta vez he llegado Madre mía, esta vez he llegado Creo que esto lo puedo matar Sí, yo creí que lo mataba ¿En serio creí que lo podía matar? Pero bueno, venga, no pasa nada Ahí está, se puede matar Se puede matar Vale, a ver Vale, 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 vale Salta y... no llego Me he metido demasiado Ay, tenía que haberme esperado un poco más Y claro, con la pluma se hubiera llegado Pero sin la pluma no llego A ver, venga, no pasa nada, vamos Vale, nos hacemos grande Y venga, coge pluma Bien, ahí está Vale, a ver, vamos a esperarnos Lo máximo posible para luego poder llegar al otro lado Y... ya, ahí Y ahí Y ahora aquí Bien A ver, no te fieses de este que te quiera matar Salto Pasa de eso Genial A ver, vale Ahí está, ese fuera ¡Uh! Casi me doy Cuidado A ver Aquí es donde me he caído antes Y... salto Vale, eh Salto Vale ¿Qué más hay por aquí? Vamos ¡Vamos! ¡Uh! Cuidado Ahí está ¡Ja, ja, ja! Casi me da Casi me da la tortuga Cuidado Eh... Quieto A ver ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! La he liado La he vuelto a liar No puedo subir arriba Maldita sea de eso ¡Uf! Vale Vamos Maldita sea Vale Tal y como yo antes A ver A ver Tengo que hacerlo bien ya, eh Tengo que hacerlo bien ya Vale Quieto aquí Vamos Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¡Unsa! No he saltado esta vez ¡No he saltado! Me ha empujado en la pared Y no he saltado Vamos No se puede resistir tanto esto Maldita sea A ver Volvemos a entrar Venga Ahí está Grandes Genial Pluma Para mí A ver No puedo tardar tanto En saltar Porque me empujo a la pared Y entonces no puedo saltar A ver Y... Vale Ahora Ahora Y ahora Vale Ahí está Bien Vamos Aquí había una Ahí está Bien Lanzamos a esta Y matamos a esta Bien Ahora Aquí Vamos Vale A ver Con calma Y ahora Ya Cuidado Y salto Vamos Vale Y cuidado Que nos da Hasta luego Para ver Calvados Corre 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 Vale Y vale Bien He hecho el buen salto Este te lo cargas Vale Me quedo aquí Vale Ah vale Ya he llegado Uf He llegado No quedaba tanto Donde me maté la otra vez Cuidado Uy Que hay aquí Vale 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 A ver Vale Ya está Y este Tiene que lanzar Dos Y ahora yo por aquí Y ya está Y conseguido Vale No era tan difícil Maldito sea No era tan difícil Hacerlo Vale A ver Vámonos Vámonos Vale Creo que no toca ya El castillo de Bowser Eh Ah no Hay uno por medio Cuidado Vale Hay uno por medio Vamos a ver Que hay aquí Vale Hostia Esto se explota Uah Vale Cuidado A ver Y salta Vale A ver Dispara Dispara De abajo Me lío O sea Vamos Lo he visto Ahora Vale Y ahora aquí Y ahora aquí Vale Otra pluma Y ahora aquí No puedo subir Así que no me pega Vale Vamos por aquí Ahí está Este fuera Cuidado Ándale Bien A ver Me va a saltar Así que yo aquí Uf Vale Cuidado Que te da Uf Casi eh La bala roja Se da la vuelta Vamos La mitad Vale Bien Vamos por la mitad Genial Uah Espérate Uah Quieto No Hay otro Hay otro Hay otro Salta Vale A ver No me fastidie A ver Cuidado Sáltala por ahí Oh Esto es malo Me he quedado aquí ahora Me he quedado aquí atrapado A ver Vale No puedo pasar Y yo si puedo pasar por aquí Genial Vale Y cuidado Cuidado Vale Uf A ver Con calma Eh Hay una ahí que se está subiendo Mirad Vale Vale Hay que tener cuidado con esa Y ahora No Que me da Que me da Que me da Me dio Vale No pasa nada A ver Salto y quieto Vuelvo a coger esta A ver Ahí hay otra Me salto Y Ahora aquí Y ahora aquí Vale Vale Conseguí pasar Genial Vamos Ajá Está aquí ya al final Vale 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 Y Conseguido Uf Vale Hecho 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 Vale Pues vamos ya por el último Vamos a ver Vamos a ver que tal se nos da el castillo Ya ni más No No haga ningún recomeco No Directamente al castillo de Bowser Genial Guardado manual Y entramos A ver Vamos a ver Como es esto Vale Y vale Y vale Hostia Ese sube para arriba A ver Con calma Con calma Quieto para acá Quieto para acá Uf Mierda Me he levantado antes del tiempo Vale Bueno Me dan otra pluma No pasa nada A ver Ahí está No No Vale Y ahora este encima se cae Vale Este es de los que se cae Uf Que me doy arriba Vale A ver Y salto Vale Uf Ah Quieto Ahora Ahora Ahí está No fastidies Vale No Que me da Ay Maldita sea Es que no he bajado Vale Vale Y no Dios Es que estaba la barra No había visto Esa maldita barra Super barra De ahí Vale A ver No pasa nada Hice el guarda manual Antes de entrar Así que no pasa nada A ver Vamos a ver Vamos a ver Hay que ir con cuidado Hay que ir con cuidado Vale Ahí Ahí Y aquí Vale Y ahora Aquí A ver Vale Ahora Ah Ah Tanto tardaba Jolín Yo creí que tardaba menos En Creí que tardaba menos En salir En serio Había calculado Para que saliera Cuando me tiraba Pero no 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 Vale Salto Y Salto Y Subo arriba A ver Cuanto tarda Más o menos Ahora Ahí Ah Mierda Es que me doy arriba Cuidado Vale Es que me doy arriba Y yo quería llevar dos plumas Pero bueno A ver A ver Ahí Ahí Cuidado Aquí Ya ¿Verdad? Vale Ahora aquí Y ahora aquí Vale Bien Quieto aquí Vamos a ver Venga ya No me fastidies Me he dado Hola Ajá Vale 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 Y vale Hecho Ahora Quieto Y la mitad Vale He conseguido llegar a la mitad Y me dan pluma Vale Vale Uf Entramos A ver No sé ¿Eso es malo? ¿Eso que está abajo es malo? No lo sé Es que eso es raro que esté ahí A ver No quiero pisarlo Porque no sé que es No quiero pisarlos No sé que es Y no quiero pisarlos A ver Y ahí No sé que son Eh Quieto A ver ¿Cómo lo hago? Para que no me dé Vale Creo que eso explota o algo No sé por qué Pero yo creo que va a explotar o algo A ver Estoy aquí ya Vale Cuidado que estamos aquí ya A ver Entramos No No estamos aquí Esto se mueve Vale Vale A ver Ahora aquí Bien Vamos Quítate 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 Hosti Casi me mato Quieto Quieto A ver Vale Otra pluma Vale Quieto Vamos A ver Donde entro Guaa Me he dado Vale ¿Es el final esto? ¿Así es ya? No Esto sí A ver Ponte aquí ¿Qué es esto? Ah vale Ah vale Ah Vale A ver Tiene que lanzarme El caparazón Y yo lanzárselo ahí Ahí está No, no le he dado A ver ¿Que me lanzo caparazón? Venga Ahí está Este para mí Vamos No está Maldita sea Hay que cogerlo Cuando me lo lance ¿Qué ha pasado? ¿Cómo no le dicen? Me lo he cargado No lo sé A ver Yo le he lanzado El caparazón Pero no sé Cómo me lo he cargado No sé Cómo me he cargado Al tío este Pero no está Lo hemos hecho No lo he visto en cámara Creo que habrá ido soltando algo Y se ha ido dando él O algo Es que no estoy No estoy seguro Pero creo que ha tenido que ser así O a lo mejor el fuego también lo mata Ese fuego que salía Es que no lo sé En serio Me he quedado un poco rayado Vale Me ha decepcionado El monstruo final Me ha decepcionado muchísimo Que ese Koopa Teníamos que haberle hecho más daño Por lo menos Habértelo intentado cargar O algo Vale Pues nada Hemos llegado Lo hemos hecho Lo hemos hecho Nos hemos pasado Me esperaba En serio No sé Un monstruo final Un poco más fuerte O algo No lo sé No lo sé Me he quedado No sé ¿Vosotros no os ha pasado? ¿No os ha parecido muy fácil Ese último Bowser? Es que no le he hecho nada Le he lanzado una solo Yo solo le he lanzado uno Yo creo que se ha matado Con las Con la ficha esta Las barras de fuego Creo que ha tenido que ser eso Porque es que no le he lanzado Otra más A no ser Que haya lanzado Tortugas Y se haya dado El mismo con las tortugas Que también puede ser No No descarto eso tampoco Bueno Vamos a ver si esto va Un poco más rápido Quiero ver si hay algo más o no Pero yo creo que no Yo creo que este ya es el final A ver Así que en el siguiente día Que toca Mario Empezaremos Serie nueva Vale Vamos a ver Venga a ver Dios central Vale Especial gracias a ese Muy noble central Que es donde bajamos todos Los hats de Mario Y es una buena página Si no la conocéis Verla Vale pues Esto está ya Ya está No hay nada más que hacer Lo hemos hecho Lo hemos pasado Y está conseguido No se ha abierto nada nuevo Bueno pues nada Dejamos por aquí Se acaba la serie Hemos hecho el último castillo Y ya no hay ni mundos secretos Ni nada Así que Acabamos la aventura Con Luigi Me ha gustado La verdad es que ha estado Entretenida fácil No ha sido difícil La verdad No me ha resultado difícil Excepto claro Está lo de siempre El hielo y el agua Pero eso siempre me va a resultar Difícil Aunque sea lo más fácil Del mundo Bueno pues nada chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Para no perderos nada Y espero veros En la siguiente serie Hasta luego